Buenos días a todos, a todas los uruguayos, a todos los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, a todas las organizaciones de la sociedad, sindicales, cooperativas, de trabajadores que contribuyen y trabajan a lo largo y ancho del país con el Ministerio de Desarrollo Social. A partir de estos días comenzamos a trabajar en el Ministerio. Nuestra intención es transformar y potenciar este Ministerio como el coordinador, el articulador, donde convergen todas las políticas sociales, donde convergen todos los esfuerzos de la sociedad por transformar esta sociedad. La economía uruguaya está creciendo como nunca lo había hecho en su historia. Hace ocho años que hay un crecimiento sostenido y lo que nos caracteriza a un gobierno de izquierda, lo que caracteriza a un gobierno como el nuestro, es la distribución de esa riqueza que está creciendo. Y esa distribución de la riqueza tiene que ver con los salarios, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con la seguridad social. Y de lo que se trata es de que todas esas políticas que transforman el crecimiento en distribución converjan a través de un Ministerio de Desarrollo Social que articule, que coordine, que ponga en el centro de su política al individuo, a la sociedad y a la distribución de la riqueza. Vamos a dar continuidad a una enorme cantidad de programas que este Ministerio tiene. Vamos a dar continuidad al proceso de la tarjeta alimentaria, a los procesos de compromiso educativo, a las cooperativas sociales. Creemos que las cooperativas son una herramienta estratégica para el futuro de los uruguayos, porque con las cooperativas la gente trabaja para sí, autogestiona sus recursos, autogestiona sus necesidades y distribuye sus excedentes en función de su trabajo y no necesariamente de otros criterios. Vamos a potenciar el sistema de cuidados, el sistema de cuidados que es un mecanismo que va a permitir que la sociedad contribuya al cuidado de los niños, de los discapacitados y los adultos mayores. Y eso permita a las mujeres que hacen la mayor parte de los cuidados de manera gratuita, honoraria, sacrificando su tiempo y su capacidad de realización, que puedan dedicar su tiempo a lo que quieran. No es solamente que las mujeres puedan ir al mercado de trabajo, es que puedan realizarse, que puedan estudiar, que puedan de alguna manera formarse en aquellas cosas para las que siempre aspiraron y los cuidados familiares de una sociedad desigual y machista les impidió. Queremos potenciar el Plan Nacional de la Juventud, queremos integrar a los jóvenes en esta cruzada, digamos, por la igualdad social. Y en todo esto no alcanza con el Ministerio de Desarrollo Social, no alcanza con el Gabinete Social, no alcanza con el Consejo de Ministros. Toda la sociedad tiene que estar involucrada. Por eso hacemos un llamado a todos los ciudadanos que a lo largo y ancho del país quieran colaborar con las políticas sociales, quieran contribuir a ayudar a los más necesitados, a las poblaciones más pobres del país. Vamos a generar mecanismos de organización para que los ciudadanos puedan colaborar y aportar en la ejecución de estas políticas en todo el territorio, en las capitales departamentales, pero también en los lugares más alejados, como en Río Branco, en Minas de Corrales, en Bella Unión, en Paso de los Toros, no solo en las capitales departamentales, sino en el medio rural. Haremos del trabajo de nuestros coordinadores territoriales en el medio rural un centro de la cuestión. Por eso, desde este saludo, llamamos a todos los ciudadanos uruguayos a ser parte del Ministerio de Desarrollo Social, ser parte de la política social, ser parte de esta transformación que hace de la igualdad su objetivo supremo.